lecciones de la biblia a continuación bienvenidos estamos ya en lecciones de la biblia un programa para estudiar y entender la palabra de dios nuestro tema a su imagen romanos 8 29 porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su hijo para que él sea el primogénito de entre muchos hermanos nos vamos a concentrar esta semana en recibir ya herramientas para enfrentar el sufrimiento y esta primera herramienta es regresar a la imagen original que dios había diseñado el versículo dice que a los que antes conoció qué significa eso cristo según juan capítulo 1 1 al 3 es el agente creador de los tres miembros de la deidad como él nos creó nos conoce perfectamente y algo muy interesante nos dio una predestinación es decir el único plan que tenía dios en mente para con nosotros cuál era que seamos hechos conforme a la imagen de dios qué significa tener la imagen de dios bueno tres cosas significa esa imagen podemos pensar podemos decidir tomar decisiones y actuar conforme a esas decisiones el libre albedrío que dios nos dio ningún otro ser de la naturaleza tiene este sello particular que generó un peligro para el cielo y por eso vino el pecado pero dijo yo quería hacerlos ese era mi destino con ustedes que estén hechos a mi imagen porque porque cuando están hechos a mi imagen tienen perfección santidad y no van a sufrir ningún daño del pecado pero como ahora entramos en el proceso del pecado dios necesita recuperarnos qué es lo que necesita recuperar su imagen perdida en nosotros porque ese es algo que él predestinó fijó como destino siempre quiero que estén hechos a mi imagen y en esa recuperación de la imagen entra un punto muy importante la ley del modelamiento porque aquí dice que necesitamos ser hechos a la imagen del hijo de dios para que él sea el primero entre muchos hermanos el primero en guiarnos a esa imagen qué herramienta importante hay aquí el relacionamiento diario con jesús va a hacer que yo le admire le ame y quiera copiar su modelo su modelo es de amor su modelo es lleno de gracia y esas dos cosas juntas me llevan a la obediencia y cuando regresemos a ese estado original de obediencia no nos volveremos a meter en problemas ese es el proceso de purificación que estamos sufriendo en este mundo porque viene un nuevo reino y ese nuevo reino debe tener unos ciudadanos dispuestos a tener una cosa la imagen de jesús en ellos para eso hay que aceptarlo pasar tiempo con él y en ese modelamiento él nos hace a su imagen y semejanza y podremos amarle y obedecerle qué bueno que podemos tener la biblia y la oración para relacionarnos con jesús y ser hechos a su imagen y semejanza oremos buen señor muchas gracias por esta oportunidad que tenemos de ser como jesús ayúdanos a cooperar en el sistema de la salvación en tu nombre bendito amén soy daniel herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones y y y y y y